¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en la serie de Cuphead, temporada 2, me encanta mi opinión de Herhat Vimos el video de la primera temporada, la verdad la segunda temporada la vi, me gustó, está padre, la verdad es que me gustó Está chida, está chida, yo creo que es lo que se esperaba, está muy chida la verdad Pues denle like, suscríbanse, vamos a ver otro video de Herhat, recuerden que todos los videos están abajo en la descripción Y pues ya, empezamos con el video, son los miembros del canal, están en la descripción, opcional pa Esta fue la reacción de Herhat al ver la segunda temporada de Cuphead ¿Qué? ¿Por qué le pasa a Herhat? ¿Y se va tú? No puedo esperar a la tercera temporada ¿Cómo? Buenas a todos, soy Globete Gordete y tremendo debate tuvimos la semana pasada, eh Con nada más y nada menos que el tiburón peregrino y Sandro sardino Lo más relevante de todo esto es que Sandro pecó de moralista porque el tiburón peregrino comía placton Cuando Sandro, al ser una sardina, también come placton Entre otras muchas cosas ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué está... por qué está... por... 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 ¿Por qué está... por qué estamos viendo una pelea entre una sardina y... What the fuck What the fuck, güey? Sandro intentó evadir la respuesta, él contestó lo siguiente Ajá A ver, ¿tú crees que puedes comparar la cantidad de placton que como yo con las toneladas de agua que engulles tú? Pero es que tú no solo comes placton, crack Lo tuyo es mucho peor Porque el placton realmente está tan abajo de la cadena que no tiene conciencia ni nada Eso es mentira, yo mostré el testimonio de un placton Es que literalmente está representando un... una pelea de Twitter, güey O sea, está representando una pelea de Twitter, güey O sea... Dura esto un minuto, güey Un minuto dura esto Vamos a verlo Escúchame, crack No se escucha nada en esa grabación Hiciste un montaje para que pareciese que está llorando No nos time que algunos te han pillado Que no, que no, que pidas disculpas a esas familias Ah, espérate Yo tengo que pedir disculpas y tú no Porque tú no eres yo, ¿verdad, beazo de alobado? A ver, es que no es lo mismo Mira, yo lo que creo es que estás súper resentido Porque yo me... Pues ya, güey Ya, ya, ya Es que tú fuiste al casting para la película de los vikingos En la que gané un premio y todo, vaya Pero no te escogieron porque eres muy malo actuando, vaya Pues tenemos un tiburón y un pez peleando de la nada Estaba viendo aquí Vine aquí para ver una reseña del Cuphead Y terminé viendo un debate entre un pez y un... Y un dinosaurio ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Mira lo que tengo aquí! Muy bien, dinos tu nombre ¡Sandro Sardino! ¿Qué es eso? Ok, Sandro, por favor, dinos la frase ¡Hola! A ver, prueba otra... Y antes de continuar... Pues ya, ¿no? Que hable del DLC de Cuphead Pues ya, ¿no? O sea, muchas gracias a los miembros Oye, está chido que le hagan dibujos ¡Qué chido! Y redicho por todas partes Ajá Que hable del DLC de Cuphead Y ahora que hable de la segunda temporada de la serie de Cuphead Ya hable del DLC Y ahora que han salido las dos cosas Pues hablemos de las dos cosas, socio ¡Ah, mira! Va a hablar de las dos cosas ¡Ah! Está chido eso, está chido eso Yo no he jugado a Cuphead El juego no lo he jugado casi nunca Solo jugué una partecita del primero Con un amigo con el Adri CG Pero somos tan malos Que nos mataron en los dos segundos O sea, al principio del juego Siempre insisto Si te gusta esta serie me parece perfecto Y si no te gusta Pues también me parece perfecto Ahora sí todos tenemos nuestro derecho De que algo nos guste o no nos guste ¿Vale? Pero vaya Vale, está bien Perfecto Voy a decir mi opinión sobre el DLC Y la segunda temporada de Cuphead ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué? ¡Hairhat se puso modo! ¿Qué? Basado Basadísimo, güey Me encanta hablar de Cuphead Porque es hablar de muchas cosas que me gustan Yo en su momento hice un vídeo Sobre el juego de Cuphead Y posteriormente uno Sobre la primera temporada De la serie animada Y ese lo vimos Ese lo vimos No sé de cuánto Pero lo vimos Y hoy vamos a ver el de la segunda temporada Estamos de vuelta Pero pasó el tiempo Y nos mostraron un precioso trailer Realizado con marionetas Del nuevo DLC Del juego de Cuphead Titulado The Delicious Last Course Que de una forma muy coherente Se puede acceder cuando conocemos Por primera vez A Chalice En la misión del mausoleo Con los fantasmitas graciosillos Ah, sí Que está muerta ella, ¿no? Un parquero nos lleve a una isla Donde estará el fantasma de Chalice Que tiene unas galletas Que le permite volver al mundo de los vivos Además de desbloquearla Para jugar con ella Ah, mira Y que Garico diga El DLC sigue estando al nivel de calidad Que ya presentaba el juego de Cuphead Es que yo digo que ellos sí Se nota que le tienen pasión a ese juego Y lo hacen con cariño Porque se tardan Lo que se tengan que tardar Se tardan Lo que se quieran tardar Pero dan un O sea, dan un Resultado de calidad, vaya De calidad muy buena, aparte Toda una experiencia Para los que buscaban más retos Para este juego Que te digo yo Que no van a ser fáciles, socio Pero claro Eso es cierto A lo mejor no era suficiente Para hacer un vídeo Solo hablando del DLC Porque simplemente diría Lo mismo Que en el vídeo que hice Sobre el juego Que en pocas palabras Si lo quieren ver Denle like Y comenten si quieren ver El del juego El del juego Porque ya vimos el de las series Y hoy vamos a ver El de las 12 temporadas ¿No? 12, 12, 12 Dos temporadas Me siguen cantando, vaya Pero, pero, pero Posteriormente se estrenó La segunda temporada de Cuphead Que es mejor que la primera Crack ¡Ojo! ¿Qué dices? A mí me gustó mucho más la primera Voy a repetir una obviedad Yo digo que sí, ¿eh? Como dijo Confucio Lo que es obvio Es verdad Hablar de Cuphead Es hablar de animación Y esta serie Ha tomado prestado Muchos recursos De la animación tradicional ¡Eh, Edgar! La serie no está hecha De forma tradicional Como el juego Lo han hecho en digital Que no tienes ni idea He dicho Que los toma prestado ¿Cómo? Las animaciones se hacían principalmente sobre papel Que tenía unos sonidos Para colocarlo en una guía sobre la mesa Que, por cierto, un inciso ¿Veis esos tres puntitos que aparecen en las intros de Love Dead and Robots? Pues son una referencia a esas guías que se utilizaban en animación Otro pedazo de serie, Love Dead and Robots Está chido, ¿eh? La verdad, esa serie Me gusta mucho Es cierto Los que dicen eso O sea, literalmente los que dicen eso de que Ay, pues sí, me voy a quejar No saben nada O sea, literalmente no tienen ni idea de lo que están hablando Y solo se quejan por quejarse Esto pasa siempre Pasa siempre cuando no sabes algo y te quejas por quejar Eso pasa siempre en redes sociales Y ahora en redes sociales pasa más Sí, pero como dijo un profesor mío de Bellas Artes El papel tiene memoria Y como dijo Confucio Yo no inventé la confusión Pero eso es verdad Total Es verdad que la serie de Cuphead Se ha realizado por medios digitales Pero eso no significa que hayan realizado Una excelente simulación de la animación tradicional Es más Este detalle no lo dije en el vídeo de la primera temporada En la que prácticamente os hablé de la historia de la animación Pero fijaros en este detalle Esta sombrita de aquí Esto, damas y caballeros No es un error de resolución de su televisor Esto es un efecto que tenía una técnica de animación En la que se dibujaba sobre acetatos transparentes Que a veces, al hacer la captura Pues dejaba esta sombrilla Esto lo podéis ver en el anime también Como por ejemplo en Perfect Blue O sea Maravilloso Pues este tipo de cocina O sea, agarraron Y directamente hicieron Que la animación digital Pareciera animación Pues, pues tradicional Yo la verdad es que no noté cambio Esto estuvo chido, eh La verdad Me gusta, me gusta Es lo que hace que Cuphead Sea una P***a obra de arte Y en esta segunda temporada Se lo han currado Ah, sí está bien padre A nivel de guión Como en los personajes Porque no sé vosotros Pero en esta temporada Se ha notado que le han dado Más presencia A Magman Que en la primera Y es cierto Que se sentía Como el hermano sensato Que ayuda a su hermano Más imprudente Cuando este se mete en líos Eso es cierto, eh La temporada Magman Tiene una carga cómica Mucho, mucho Pero es mucho más interesante Aparte de ser el personaje Con mejores expresiones faciales De la serie Le damos unos segundos A darme los memes Magman es God, eh O sea Se pasó, eh La verdad ¿Cómo? O sea Ahora se está haciendo Sí Eso es cierto Eso es cierto O sea O sea Si hay O sea Si Yo digo Que todos los videos Ahora Vídeos, vídeos, vídeos Ahora todos los capítulos Como que sí Mejoraron mucho en calidad Y como que les da el cierre Así a A los Bueno A los malos Entre comillas Si es que Si hay malos No hay nuevos malos Y así O sea Los malos Los que salen en el videojuego Que aquí no son tan malos Que después se muestran Que son malos O sea Sí O sea Los conoces Y pues sí Les da como Una conclusión A cada capítulo Donde salen Esos O sea Esos personajes Y algunos Me súper encantan Vaya Que me lo he visto varias veces ¿Quieres probar Que está inspirada en el juego? Pero que no es lo mismo Que el juego O sea Obviamente puede tener Una Una como decir Una historia Mucho Muy diferente Y que de todas maneras Sea buena ¿Sabes? O sea No tiene por qué Estar junto al juego Y ya O sea Tener la misma historia Del juego Y punto No También puede tener Una historia diferente Y puede ser buena Por ella misma O sea Eso puede pasar Además Caphead con barba Bro Caphead con barba Ahora mismo Puedo decir Que en mi opinión Junto a Love the Damn Robots Arkane Y Estrapare Son las mejores series Animadas de Netflix La verdad Tal vez ¿Cómo puedes decir eso? La mejor es Comisar Y ahora Hablemos de ese Final Que me ha dejado Con la gana ¿Qué? Porque como dijo Confucio Crack Y bueno Ya Crack Twitter Instagram Pues muchas gracias HellHat La verdad Están chidos tus videos La verdad Es que están muy chidos Estos videos Me gustan mucho La verdad Pues denle like Suscríbanse Muchas gracias HellHat Por el video Muchas gracias ChulesX Por reaccionarlo conmigo Ustedes díganme ¿Qué opinan de la serie? A mi me gustó mucho La verdad A mi me gusta mucho Todo lo que sea de Cuphead Aunque no haya Acabado el juego Nunca Pues si me he visto Videos de cómo acaba De cómo es O sea Si he visto mucho Contenido del juego Pero casi no lo he jugado Así que muchas gracias Por el video Y nos vemos En el siguiente video Adios Bye